Le anunciamos que Jesús está vivo, nos entregamos al amor y no nos arrepentimos. Nos amamos porque nos amamos primero y nos dejamos todos porque todos los cremos. Aunque lucimos miseria, a muchos enriquecemos. A ver, nosotros sin hallaramos el Evangelio. Le anunciamos que Jesús está vivo, nos entregamos al amor y no nos arrepentimos. Nos amamos porque nos amamos primero. Le anunciamos que Jesús está vivo, nos entregamos al amor y no nos arrepentimos. Nos amamos porque nos amamos primero. Le anunciamos que Jesús está vivo, nos arrepentimos. 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 Amén. Cero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, al bien de nuestra suplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, en piedad de nosotros. Con su altísimo Jesucristo, por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, gloria a Dios en el cielo. Oremos. Amén. Al principio, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era algo informe y vacío. Las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios se cernía sobre las aguas. Entonces Dios dijo que exista la luz y la luz existió. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas y llamó día a la luz y noche a las tinieblas. Así, hubo una tarde y una mañana. Este fue el primer día. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. Y los bendijo, diciéndoles, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sometanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra. Y continuó diciendo, yo les doy todas las plantas que producen semillas sobre la tierra y todos los árboles que dan frutos con semillas. Ellos les servirán de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todos los pájaros del cielo y a todos los vivientes que se arrastran por el suelo, les doy como alimento el pasto de la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el sexto día. Palabra de Dios. El Señor es mi corazón, nada me puede faltar. El Señor es mi corazón, nada me puede faltar. El Señor es mi corazón, que no me priva de nada. El Señor es mi corazón, nada me puede faltar. Nada me puede faltar. Nada me puede faltar. Como una cuestión mi honor se preocupa de mi vida. El Señor es mi corazón, nada me puede faltar. Me lleva por buena senda, me asiste en la fatiga. Y yendo con Él no temo las quebradas, mazarijas. El Señor es mi corazón, nada me puede faltar. El Señor es mi corazón, nada me puede faltar. Nada me puede faltar. Nada me ha vuelto faltar. Saber que Él marca mi rumbo, me ensosiega y tranquiliza. Él me brinda su confianza hasta entre gente mía. Me hace sentar en su mesa, me hace sentar en su mesa y de su copa me comida. El Señor es mi corazón, nada me puede faltar. 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 El Señor es mi corazón, nada me puede faltar. Nada me puede faltar. Nada me puede faltar. Lectura del libro del Apocalipsis. Después de separarnos de ellos, nos embarcamos y fuimos derecho a Cos. Al día siguiente, llegamos a Rodas y de allí pasamos a Pátara. Como encontramos un barco que iba a Fenicia, subimos a bordo y partimos. Avistamos la isla de Chipre y dejándola a nuestra izquierda, seguimos navegando en dirección a Siria, hasta que por fin atracamos en el puerto de Tiro, donde el barco debía descargar. Allí encontramos algunos discípulos y permanecimos una semana con ellos. Estos, iluminados por el Espíritu, aconsejaban a Pablo que no subiera a Jerusalén. Pero llegado el momento de partir, proseguimos nuestro viaje. Todos nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad, incluso las mujeres y los niños. En la playa, nos arrodillamos para orar. Y habiendo despedido, nosotros subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. De Tiro fuimos a Tolemaida, poniendo así término a la travesía. Allí saludamos a los hermanos y nos despedimos un día con ellos. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie para escuchar juntos el Santo Evangelio. Lo hacemos cantando. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con el Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús de Nazaret fue Nazaret donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación de los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia al Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles, Hoy será cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Permanecemos aquí. A continuación, el candidato será presentado a lo mismo, quien confirmará su elección admitiéndolo públicamente a la resolución del sacramento del orden sagrado. Acérquese el que va a ser ordenado a un presbítero, diácono Luciano Josué Piuso. Aquí estoy. Rebendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia, pide que ordenes a este hermano nuestro con el sacramento del orden. El que buscaba a Federico, porque no lo veo a él. Querido Federico, querido Gabriel, también participando de este trabajo, de esta misión que han tenido del normal. Sabes si, sabés, le dijo si es digno. Teniendo en cuenta la consulta hecha al pueblo cristiano y para el voto favorable de las personas a quienes compete darlo, doy fe de que es digno. Con la ayuda de Dios y de nuestro salvador Jesucristo, elegimos a este hermano nuestro para el orden presbiteral. Te doy gracias, Señor, por tu amor. No abandones la obra de tus manos. Gracias, Señor, gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu amor. No abandones la obra de tus manos. Gracias, Señor. Llegó finalmente el día. Estamos juntos. Está la familia de Luciano, que lo acompaña siempre mucho. Por eso, gracias por acompañarnos. Tantos amigos, tantas personas significativas que forman parte de las comunidades que te han recibido. El Padre Luis Corubén, que hoy vino especialmente. Gracias. Tus compañeros del seminario, el Padre Gabriel, el Padre Federico, en esta transición que estamos teniendo en la vida del seminario. Bueno, aquí estamos. Llegó el día. Querido Luciano, varias veces hemos pensado en este momento, en reiteradas oportunidades, hemos hablado sobre este día. Bueno, vos me insististe en la idea de que no lo pensábamos como una celebración individual, aunque te tocaba ordenarte solo, sino como una celebración diocesana del pueblo de Dios, en la que la Iglesia en fiesta da la luz a un nuevo pastor. Por eso te acompañamos. Por eso te acompañamos, te acompaña el pueblo santo de Dios, que ha sido constituido como sacerdocio real por la incorporación a Cristo. Todos. De modo especial, en este momento, el mismo Jesucristo, nuestro gran sacerdote, afirma tu elección como discípulo, para que a partir de ahora ejerzas públicamente, y en su nombre, el ministerio sacerdotal en la Iglesia, al servicio de la humanidad. Ahora, eres MUCHO en wifi. Son parte de este pueblo sacerdotal, y en el nombre de Cristo ejercerás su cuidado. Cristo, que fue enviado por... Pensé en el mes de encasadolín. Cristo, que fue enviado por el Padre, envió a su vez a los apóstoles para que ellos y luego nosotros, sus sucesores, completáramos en el mundo su obra de maestro, sacerdote y pastor. Como presbítero, por tu parte, serás constituido cooperador de los orígicos con los cuales, unidos en un mismo ministerio sacerdotal, somos llamados para servir al pueblo de Dios. Después de esta madura reflexión expresada en la presentación de Federico Recién, vas a ser ordenado sacerdote en el orden de los presbíteros. Harás las veces de Cristo, maestro, sacerdote y pastor. Para que su cuerpo, que es la Iglesia, se edifique y crezca como pueblo de Dios y como templo del Espíritu Santo. Al asemejarte a Cristo, sumo y eterno sacerdote, y alumirte al sacerdocio de los obispos, quedarás consagrado como auténtico sacerdote de la Nueva Alianza, para anunciar el Evangelio, apacentar el pueblo de Dios y celebrar el muerto divino, especialmente en el sacrificio del Señor. Por eso, querido Luciano, que ahora serás ordenado presbítero, debes cumplir el ministerio de enseñar el nombre de Cristo, nuestro Maestro. Anunciarás a la humanidad la Palabra de Dios, que vos mismo has recibido con alegría. Medita la ley del Señor, cree lo que lees, enseñá lo que crees y practica lo que enseñás. Que tu doctrina sea un alimento sustancioso para que el pueblo de Dios, que la fragancia espiritual de tu vida sea motivo de alegría para todos los cristianos, a fin de que con la Palabra y el Ejemplo construyas este edificio viviente que es la Iglesia de Dios. Te corresponderá, Luciano, también la función de santificar el nombre de Cristo. Por tu ministerio, el sacrificio espiritual de los fieles alcanzará su perfección al unirse al sacrificio del Señor, que por tus manos se ofrecerá impuestamente sobre el altar en la celebración del Estado Eucaristía. Tenés conciencia de que haces e imitás lo que conmemorás. Por lo tanto, al celebrar el misterio de la muerte y la resurrección del Señor, procurá también morir al pecado y vivir realmente una vida nueva. Al introducir a los hombres en el pueblo de Dios por el bautismo y al perdonar los pecados en nombre de Cristo y de la Iglesia por el sacramento de la penitencia, conformarás a los enfermos con la santa opción y cuidarás así a este pueblo santo. Querido Luciano, quiero invitarte a la luz de las palabras que dijiste, la segunda de la luz y que me hiciste. Pasar cosas, ¿no? Siempre es la palabra. Quiero invitarte a hacer una iglesia en salida que vive y que anuncia la alegría del Evangelio, que se pone en camino para el anuncio de la buena noticia y para llegar a todos. Quiero invitarte a hacer una iglesia pobre en medio del pueblo pobre, que encarna su vida, en su predicación y en sus prácticas, la predilección de Jesús por los últimos de la historia. Quiero invitarte a hacer una iglesia de la misericordia, como muchas veces lo compartimos y lo escribí también. Una iglesia de la misericordia que se reconoce llamada a ser un hospital de campaña, que ayume la vida como viene, que clama por tierra y que ha hecho el trabajo, que apoya a los heridos del camino, que cuida con ternura y pasión la vida de todos. Es la iglesia del laudato sí, hace elegir a Génesis como primera lectura. La iglesia del cuidado también de la creación, en cuyo corazón encuentra el eco, el gemido de la creación y el clamor de quienes sufren, comprometida hasta el final con la inalienable dignidad de todo ser humano. Una iglesia testigo y servidora de comunión, que entiende puentes, que crea lazos de fraternidad, que se anima a hacer ella misma un camino sinodal, con la paciencia y la constancia de un amor concretamente vivido en la escucha, el diálogo y la búsqueda común. El Espíritu del Señor está sobre mí, Él me envió. Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acabamos de ver. Es la voz de Jesús, Luciano, no es tu voz. Es la voz de Él que resuena en estas palabras. Es la voz de Él la que nos habla hoy y ahora, no sólo a vos, sino a toda esta comunidad que se salga acompañándote. Es su buena noticia que nos anuncia hoy como mensaje que causa la alegría y la esperanza a todo este pueblo de Dios peregrino en la Avellaneda de Ríos. Y es toda nuestra comunidad que se salga la que esté invitada a dejarse incluir en este hoy del cumplimiento de las Escrituras, llamada a dejarse interpelar, interpelar, renovar e impulsar por el Evangelio de Jesús. Para poder decir con Él y como Él que el Espíritu del Señor está sobre nosotros, el Señor de la Historia nos envía como portadores de la buena noticia a los pobres, que hoy, como ayer, el Evangelio sigue siendo presencia, que nutre y hace plena a la vida. En esta llamada descubrimos de nuevo quiénes somos como Iglesia, quienes estamos llamados a ser en esta historia, primicia y fermento humilde de una nueva humanidad. Por eso podemos animarnos a ponernos en camino hacia donde el Espíritu nos quiera llevar, buscando discernir en este tiempo de sinodalidad. Por eso podemos también dejarnos renovar por dentro como creyentes y como comunidades, por las llamadas del Evangelio que nos piden abandonar con decisión y con coraje formas antiguas y nuevas de clericalismo, de autoricalismo, de violencias y de abusos. Edifiquemos juntos, Luciano, una comunión que pueda reflejar con transparencia la buena noticia del Reino de Dios. Sin temores, sin temor a que el Evangelio brille también en nuestra debilidad, sin miedo a sentirnos débiles, sin miedo a pedir perdón. Vivamos, querido Luciano, una Iglesia que se abre humildemente a la llamada del Evangelio en una continua conversión. Las palabras de Jesús que escuchamos cobran una profundidad diferente, buscan traducirse en cercanía y cuidado, en solidaridad y en presencia. cercanía y cuidado. Dos características que se identifican, Luciano. Con la compasión de Jesús y animados por el mismo Espíritu, podemos animarnos a decir humildemente todos juntos como comunidad diocesana que el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Él nos envía. Para hacer juntos este camino necesitamos hoy como ayer tener los ojos fijos en Él, como aquellos hombres en Jesús en la sinagoga. Y volver a escucharlo a decir que Él hace nuevas todas las cosas. Así es. animémonos a esta misión de llevar la buena noticia a los pobres, de anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, de dar la libertad a los sostenidos, de proclamar el tiempo de gracia del Señor. Que la Virgen de la Asunción, nuestra Madre, te cuide siempre. Que Santa Teresa de Jesús y tantos y tantas testigos del Evangelio también anónimos, tantos santos entre nosotros intercedan y te cuiden también a vos, Luciano, en este camino que hoy comenzamos. Que así sea. Gracias. A continuación, el candidato será interrogado por el obispo, a fin de manifestar ante toda la comunidad su deseo de abrazar el orden del 3 literario. Gracias. 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 Querido Luciano, querido director, ministerio sacerdotal, en el grado del 3 literario, como buen colaborador del orden episcopal, apacentando el rebaño del Señor, guiado o del Espíritu Santo? Sí, quiero. ¿Crees desempeñar digna y sabiamente el ministerio de la Palabra en la predicación del Evangelio y en la enseñanza de la fe católica? Sí, quiero. ¿Crees, Luciano, celebrar con fidelidad y piadosamente los ministerios del Señor, principalmente en el sacrificio de la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación para la alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano según la tradición de la Iglesia? Sí, quiero. ¿Querés, Luciano, enfocar la misericordia divina con nosotros en favor del pueblo que se encomienda perseverando en el mandato de orar sin desfacizar? Sí, quiero. ¿Querés, también unirte cada día más a Cristo su único sacerdote que por nosotros ofreció al Padre como víctima santa y con él consagrarte para la salvación de la humanidad? Sí, quiero con la ayuda de Dios. Te pregunto también, querido Luciano, ¿prometés respeto y obediencia porque sé a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. Los invitamos a ver si aquí está. Gracias. 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 En este momento nos unimos con nuestra oración y pedimos la intercesión de todos los santos en favor de nuestro hermano Luciano quien se contrabole al pie de verdad como signo de su total abandono de Dios y nosotros la acompañamos poniendo nuestras dores. Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad y nosotras ruega por nosotros ruega por nosotros Santa María Madre de Dios ruega por nosotros Santa Miguel ruega por nosotros Santos Pedro y Pablo ruega por nosotros santa Miguel ruega por nosotros ruega por nosotros ruega por nosotros Santa María Madre de Dios ruega por nosotros San Esteban, ruega por nosotros, San Ignacio de Dios mío, ruega por nosotros, San Lorenzo, ruega por nosotros, San Magdaleno. Ruega por nosotros, San López González, ruega por nosotros, San Reveno y Felicidad, ruega por nosotros, San Gainés. Ruega por nosotros, San López González, ruega por nosotros, Líbranos Señor, Líbranos Señor, por tu bondad. Líbranos Señor, de todo mal, Líbranos Señor, de todo pecado, Líbranos Señor, de la muerte eterna, Líbranos Señor, por tu encarnación, Líbranos Señor, por tu eternidad, Líbranos Señor, y por tu resurrección, Líbranos Señor. Escúchanos Señor Dios nuestro, derrama sobre este Hijo orgullo la bendición del Espíritu Santo y la fuerza de la gracia sacerdotal, para que la abundancia de tus dones acompañe siempre a quien ahora te presentamos para ser consagrado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ...salvación sobre el candidato. Luego, todos los sacerdotes presentes también encontrarán las manos sobre la ordenada. Acompañamos un profundo silencio y un mundo central de la relación. Gracias. 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 Así que no, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Autor de la dignidad humana y dispensador de todo don mi gracia, por Ti progresan Tus criaturas, y por ti consolidan todas las cosas para formar el pueblo sacerdotal, tú dispones con la fuerza del Espíritu Santo en órdenes diversos a los ministros de tu Hijo Jesucristo. Ya en la primera alianza aumentaron los oficios instituidos con signos sagrados. Cuando pusiste a Moisés y a Aarón al frente de tu pueblo para gobernarlo y santificarlo, les elegiste los adoradores subordinados en orden y dignidad, que les acompañaran y secundaran. Así en el desierto diste parte del Espíritu de Moisés, comunicándolo a los 70 varones prudentes con los cuales gobernó más fácilmente a tu pueblo. Así también hiciste partícipe a los hijos de Aarón de la abundante plenitud otorgada a su padre para que un número suficiente de sacerdotes ofreciera según la ley los sacrificios, sombra de los bienes futuros. Finalmente, cuando llegó la plenitud de los tiempos, enviaste al mundo, Padre Santo, a tu Hijo Jesús, apóstoles con el dífice de la fe que le profesamos. Él, movido por el Espíritu Santo, se ofreció a ti como sacrificio sin mancha y habiendo consagrado a los apóstoles con la verdad, los hizo partícipe de su misión. A ellos, a su vez, les diste colaboradores para anunciar y organizar por el mundo entero la obra de la salvación. También ahora, Señor, te pedimos, nos concedas como ayuda a nuestra limitación este colaborador que necesitamos para ejercer el sacerdocio apostólico. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a este siervo tuyo la dignidad del prepiterado. Renueva en su corazón el Espíritu de Santidad. Reciba de ti el segundo grado del ministerio sacerdotal y sea, por su conducta, ejemplo de mí. Sea honrado colaborador del orden de los obispos para que con la dedicación y con la gracia del Espíritu Santo la palabra del Evangelio de fruto en el corazón de los hombres llegue hasta los confines del orden. Sea con nosotros fiel y pensador de tus misterios. Para que tu pueblo se renueve con el baño del nuevo nacimiento y se aliente y se alimente de tu altar para que los pecadores sean reconciliados y sean confortados de los enfermos. Que en comunión con nosotros, Señor, implore tu misericordia por el pueblo que se le confía y aguardó a favor del mundo entero. Así todas las naciones congregadas en Cristo formarán un único pueblo tuyo que alcanzará su plenitud en tu raíz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Los invitamos a tomar asientos. En este momento, la escena será revestida por los ornamentos propios de su ministerio. Hermanas, nuestra iglesia les sana cuesta con los nuevos sacerdotes. ¡Gracias! 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 Jesucristo es el Señor a quien el Padre rugió con la fuerza del Espíritu Santo, que proteja para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el saludo de Dios. Amén. ¡Gracias! 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 Ahora, el Padre cristiano recibe al cáliz y la patena, sus principales instrumentos para el ejercicio del ministerio sacerdotal. No, no... ¿ voorges a ti, en general? No, no... No, no... No, no, no... No, no... No, no... No, no... No, no, no... Será que realiza, se invita a lo que por temoras, y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor la paz esté contigo bienvenido a mi fraternidad acompañamos con la mano yo ve a ti al poder de salvación porque me amé desde la eternidad de mi Señor tu creación servís a ti venitud pero tu felicidad que descubrir tu vocación servos mismo y tu verdad vivirem cestor con el mar yo soy padre tu Dios hay bendecir del tío abrigar yo creeré para amar servís a ti venitud quiero tu felicidad descubrir tu vocación servo a el amor lograr tu forma en el ser en tu interior yo creeré yo creeré yo creeré yo creeré mi corazón yo creeré yo creeré yo creeré yo creeré yo creeré lo creeré yo creeré yo creeré yo creeré Seguís a ti, venidú, quiero un rey inspirado, en tu ritmo, morás, que un ser contigo, que nos pueda dar. Vivir y entrar en el amor, ahora tu corazón en el ser, en tu interior, en tu espíritu, un saludo, no te crees. Seguís a ti, venidú, quiero un rey inspirado, en tu espíritu, un saludo, no te crees. Gracias. Gracias. Yo no soy nada y de cuerpo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy. Toma mis manos, venido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy. Toma mis manos, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy. ¡Gracias! Te amo toda mi vida, oh Padre, Tuyo soy, Tuyo soy. Oremos, hermanos, para que llevamos a adaptar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre, todo poderoso. Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio, para la paz y el gloria de su nombre, para que lo viene de todos a la iglesia. Dios nuestro, Tú has querido que tu sacerdote sea ministro del altar y de tu pueblo. Te rogamos que por la fuerza de este sacrificio, su ministerio sea siempre de tu agrado y dé frutos perdurables en tu iglesia. Por Jesucristo es nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo vemos con todos los pecados. Levantemos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y etario. Tú constituiste a tu único Hijo Pontífice de la Alianza Nueva y Etario, con la abunción del Espíritu Santo. Y determinaste en tu designio salvífico que su único sacerdocio se perpetuara en la iglesia. Él no sólo enriquece con el sacerdocio real al pueblo de los bautizados, sino que también, con amor fraterno, elige a algunos hombres para hacernos participar de su ministerio mediante la imposición de las manos. Tus sacerdotes, Padre, renuevan, en nombre de Cristo, el sacrificio de la redención humana. Preparan a tus hijos el manguete pascual y guían en la caridad a tu pueblo santo. Lo alimentan con tu palabra y lo fortalecen con tus sacramentos. Ellos, al entregar su vida por ti, Padre, y por la salvación de los hermanos, deben contribuirse a Cristo y dar testimonio constante de fidelidad y de amor. Por eso, Padre, con todos los ángeles y santos, te alabamos cantando con alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Santo, 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 Hosanna en el cielo, ven en el cielo Bendito el rey, en nombre del Señor Hosanna en el cielo, ven en el cielo Hosanna Santo eres, en verdad Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo en tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo la vida y sacrificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol, hazme el ocaso por eso Padre, te suplicamos que santifiques con el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo y Nuyo, el Señor nuestro que nos mandó celebrar estos interés porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado tomó un par, mirando gracias a tu Hijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo y será entregado por vos de Dios del mismo modo acababa la cena como el cáliz, dando gracias a tu Hijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será la mamada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados para esto en conmemoración este es el misterio de la fe así padre al celebrar ahora el mundial de la pasión salvadora de tu Hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa le ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María, la Virgen, Madre de Dios los apóstoles y los mártires y todos los actos por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina a la tierra al Papa Francisco a mi hermano Marcelo Julián obispo de esta Iglesia de Aventaneda Lanús a mi indigno servidor tuyo a este Hijo tuyo que ha sido ordenado hoy presbítero de la Iglesia a los demás presbíteros, diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos en especial su Padre y los familiares del Padre Luciano y a todos aquellos que han fallecido en estos días y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti oh Padre último y potente en la unidad de Cristo Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén como nos enseñó Jesús digamos juntos Padre y Cristo que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como tu deseo danos hoy nuestro Padre cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos deje caer en la tentación y vibra a los que nos amamos Amén Libranos de todos los males Señor y que sucedemos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre lindas de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos con gozosa esperanza la venida de nuestro Salvador Jesucristo y luz de tu reino luz de tu poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor Jesús esté con todos ustedes y con el Espíritu hermanos personalmente nos damos un saludo de paz Amén Amén ¿Y nosotros Nosotros en piedad de los ojos danos la paz, danos la paz. Aquí está Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a Manquete Celestial. Señor, entonces Jeje de Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Amén. 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 Que pedimos, Padre, la participación en este sacrificio de nueva vida a tus sacerdotes y a todos tus hijos para que, unidos aquí en el amor, puedan servirte dignamente por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los invitamos a tomar asiento para escuchar las palabras que el Padre Luciano nos va a decir. Amén. Bueno, simplemente quería agradecer, agradecer, nada más. Creo que el Señor ya lo dijo todo en lo que vimos en la celebración. Al Padre Obispo Maxi, que me ordenó. Al Padre Obispo Frasia, por todo su acompañamiento, el que me recibió en el seminario y su acompañamiento también estuvo en la diócesis. A los formadores del seminario, tanto Gabriel, como Fede, como todos los formadores que estuvieron en el seminario todos estos años, que me han acompañado. No ha sido un camino fácil, pero han sabido acompañar bien y se los agradezco. Y a mis hermanos, los seminalistas, también les agradezco mucho. Fueron muchos años con algunos de vivir juntos, de compartir un montón de cosas, de compartir comunidades, de compartir vivencias, con otros un poco menos. Pero les quería agradecer a todos los seminalistas y al seminario en especial. Y después agradecer a todas las comunidades que me acompañan, tanto las actuales, mis pastorales, como todas las comunidades por las que pasé. Les agradezco de corazón por estar presente y especialmente a mi familia. Les quería agradecer por estar, por estar siempre. Mis abuelos que vinieron de España para estar hoy. Mi abuelo que vino del campo, Bartalú, también. Así que le agradezco. Y les agradezco a todos ustedes. Por último, a los sacerdotes que hoy me reciben en el presbiterio. Gracias y a la expectativa de caminar con ustedes. Muchas gracias por eso. Gracias. 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 En el par de Cristianuarte, Canciller Ríos Sosano, por los anuncios. Primero volvemos. Su Santidad Papa Francisco y parte de corazón y declarada bendición apostólica al premítero Luciano Consuelo Piuso. con motivo de su ordenación sacerdotal, lo alienta a perseverar con el novado entusiasmo, su generosa entrega a Dios y a la Iglesia, siendo siempre testigo del mensaje salvador de Jesucristo. Con estos fervientes deseos y bajo la mirada misericordiosa de la Santísima Virgen, Madre de Cristo, Sumo y Eterno Sacerdote, lo encomienda al Señor para que haga fecundo su ministerio y su vida sacerdotal. Miroslav Adamsix, arzobispo titular de Uribe Cori, uncio apostórico. Al revítero Luciano José Biuso, buscando proveer conforme mi responsabilidad de pastora la atención y el cuidado pastoral de las parroquias, Sagrado Corazón de Jesús, de Uribe Cori, y nuestra señora de Pátima, de esta paciente. Es la persona, que como cooperador del párroco, unido a él por una misma voluntad y empeño, lo acompañe y ayude en la tarea del ministerio, contando con tus condiciones ministeriales y tu espíritu de comunión eclesial, y hecha las consultas pertinentes en virtud de cuánto se establece en los vicanos 147 del Código de Derecho Canónico. Por las presentes letras, te designo Vicario Marroquial, de Sagrado Corazón de Jesús de Dosti, y vuelta a la señora de Pátima. Con todas las obligaciones y derechos que corresponden desde el día de la fecha, por lo mismo te concedo también las licencias generales para el ejercicio del ministerio, junto con la facultad de oír confesiones, por el término de 5 años, y la delegación general para asistir a los matrimonios dentro del ámbito de las mismas parroquias. Agradezco tu disponibilidad y tu generosa respuesta, y te prometo mi nación y mi cercanía. El Señor Jesús, nuestro buen pastor, te acompañe en tu servicio pastoral y te bendiga junto a todas las comunidades parroquiales. Dado en esta sede apostólica de Avellaneda de Anuncio, el 4 de noviembre del 2023, Marcelo Julián Maldín, Obispo de Avellaneda de Anuncio. Gracias. 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 El Señor esté con usted. Y con tu Espíritu. Nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Querida comunidad, luego de haber vivido la ordenación del Padre Luciano, saludamos a nuestra Madre con el canto del Salvo de la Chilena. Luego nos refinamos cantando. Amén. 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 Yo quiero ser, Señor, tu servidor. Yo he venido, que mueres por aquí, no debes enterar para servir. Fuego soy, no hay fuego, sin amor. Yo quiero ser, Señor, tu servidor. Cuando me encuentres en la cruz, 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 cuando me encuentres en la la Va a saludar a la salida. La vida, la vida, la vida, la vida, la vida. La vida, la vida, la vida.